Buenos días, ¿me escuchan en Zoom? Entonces, vamos a empezar. El día de hoy va a ser un tema un poquito largo, es algo interesante. Son enfermedades comunes que vamos a encontrar, pues tanto en México, Centroamérica, Estados Unidos y el resto del mundo, pero tiene mayor incidencia en estas zonas. Entonces, vamos a empezar con toxoplasmosis. Este va a ser causado por el toxoplasma gondii. Este va a ser un parásito apicomplexo que infecta a un tercio de la población mundial, dependiendo a dónde estemos, donde nos estemos ubicando, es la cantidad o la incidencia. Es la principal causa de uveitis posterior infecciosa en todo el mundo y puede dar lugar a complicaciones visuales graves, tanto como cicatrizaciones retinocoroideas, opacidad epítrias, cataratas, glaucomas y neodescorización coroidea. Creo que todos están familiarizados con ese tipo de imágenes. Creo que es bien común para la mayoría de ustedes verlas ya cuando encuentran algún tipo de cicatriz. Y en la parte inferior pueden encontrar a nivel microscópico cómo se encuentra un oquiste. Aquí tenemos un cuadro donde se puede ver los diferentes países con sus diferentes localizaciones y sus incidencias. Cabe destacar que hay mucho sesgo. Muchos países no generan su estadística y por ende va a estar sesgada. Entonces, colores oscuros es donde mayor cantidad de prevalencia o incidencia de toxoplasmosis. Podemos observar que México está más oscurito, al igual como en la parte sur de América, Colombia. Pero podríamos decir también que en la parte de Centroamérica, alrededor de Guatemala, estamos con una incidencia alta. Según un estudio que se hizo aquí en México, la estadística ronda que el sur de México, en especial en la península de Yucatán, puede haber alrededor de un 32% de cero positividad. Entonces, no solamente lo vamos a encontrar en países sudamericanos, centroamericanos, sino que en su propia casa lo tienen también presente en altas cantidades. ¿Avanzamos? Entonces, como factores de riesgo podemos encontrar varios. Algo tan sencillo como el no tener una buena cocción o una cocción con temperaturas elevadas en la carne cuando éste está contaminada, porque el parásito puede sobrevivir a temperaturas de hasta 73 grados. Entonces, si hay una cocción leve o ligera, donde puede encontrar el corazón rojo todavía de su corte de carne, puede que todavía en esa zona encuentren algún tipo de parásito. La contaminación con agua contaminada, valga la redundancia, no lavar bien sus vegetales, sus frutas y el estado de embarazo. Predispone a que se reactiven o se reinfecten con mayor facilidad. ¿Avanzamos? Y pues tenemos en la fisiopatología el toxoplasma gondii está presente en aves y mamíferos y estos van a ser parte crucial de todo el ciclo. Es un parásito intracelular obligado. ¿Avanzamos? Y aquí vamos a ver cómo es el ciclo. No todo es el gatito. Pobre gato siempre lo atacamos, pero vienen también algunos otros animales como los roedores o las aves que pueden estar infectados. Entonces, ya sea que el gato se alimente de ellos y estos ya estén contaminados y ya empezamos el ciclo. Estos oquistes que van a través o se van a formar a través del tracto gastrointestinal del gato pueden llegar hacia el suelo o contaminar alimentos, objetos, entre otras cosas. El oquiste puede durar en el suelo húmedo y caliente alrededor de meses. ¿Cuánto? Entre ocho hasta doce meses puede estar el oquiste en el suelo desde que tocó la superficie. Ya después, si tenemos alimentos contaminados, agua, vegetales, entre otras cosas, por ahí se puede dar uno de la transmisión. Número dos es el contacto directo a través ya sea ano, mano, boca o de alguna otra forma a través de animales que estamos consumiendo, como la ternera, el cerdo o algunos otros cortes. Y por último, y la menos común, es por trasplantes y o por transfusiones, debido a que se hacen protocolos estrictos donde se hace registro y tamizaje de todas estas enfermedades. Es muy baja, pero también está descrito en la literatura. Cualquiera de todas estas vías pueden llegar hacia nosotros y ¡pum! generar esta transmisión. Y por último, que la madre pues tenga ya el cuadro, ya esté infectada por toxoplasmosis y haga un trasplazo transplacentario. Entonces, todas esas formas son pies de transmisión de la toxoplasmosis. ¿Avanzamos? Entonces, la infección puede ser secundaria por ingestión de ovoquistes, ingestión de quistes tisulares, transmisión transplacentaria o transfusiones de sangre o trasplantes de órganos. De todos, pues el menos común va a ser el último por obvias razones, ¿no? Que encontramos que hoy en día pues hay un control estricto de todos estos tipos de transfusiones. La transmisión transplacentaria todavía se encuentra presente. En teoría, en la mayoría de los cárdex o de los registros de prenatales, viene como tamizaje la toxoplasmosis. ¿Por qué? Porque hay mayor riesgo, salud, de abortos o complicaciones, en especial en el primer trimestre. ¿Avanzamos? Entonces, si les gusta la parte histológica, aquí pueden ver un pequeño corte, donde pueden ver los pequeños quistesitos de la toxoplasma, ¿no? A nivel retiniano. ¿Vamos un poco más? Entonces, vamos a enfocarnos en diferentes grupos. Ahorita vamos a dar con la toxoplasma si es congénita. A menudo la madre está sintomática o presenta signos y síntomas muy, muy leves. Nada es característico. Puede ser tan sencillo como un cuadro febril o una pequeña tos o algo por el estilo. Va a generar mayor cantidad o gravedad en la afectación fetal dependiendo la edad gestacional. En el primer trimestre es cuando mayor afectación puede haber e incluso puede llegar a provocar abortos, ¿no? Y aquellos que sobreviven pueden llegar a tener algún tipo de secuela ya al nacimiento. Y de estos, el 75% de los que sí nacieron van a llegar a tener algún grado de cicatriz por el retiniano. Entonces, ya una vez nació el bebé y podemos encontrar todas estas alteraciones. Prematuridad, bajo peso al nacer, podemos encontrar ictericia, diarrea, vómitos, hepatomegalia, esplenomegalia, púrpura, anemia, adenomegalia. Lo que nos enfocamos nosotros o nos interesa son los problemas de visión. Pero puede ir acompañado de pérdida auditiva, retrasos motores, macrocefalia, microcefalia, hidro, calcificaciones intracraniales, convulsiones y retraso mental que puede llegar de leve hasta severo. Y tenemos también el otro cuadro que es la toxoplasmosis adquirida. Esta pues va a ser de las más comunes. En los adultos inmunocompetentes, en el 80 al 90% va a ser subclínica. Muchos de sus hallazgos son de manera espontánea o aleatoria. Pero en cuanto a su sintomatología, puede generar adenopatías cervicales, fiebre, malestar, faringitis y son raras las manifestaciones más graves. Puede aparecer una retinitis precoja hasta en un 20% de los casos. ¿Cómo se puede manifestar? Pues el paciente empieza a presentar disminución de agudeza visual, en especial cuando esta afectación se va hacia el área de la máquina. ¿Avanzamos? La toxoplasmosis en pacientes inmunodeprimidos puede ser adquirida o deberse una reactivación de una reinfección o una infección preexistente. Probablemente más de alguno de acá puede llegar a tener algún grado de toxoplasmosis y pues no está activo, no presenta ninguna sintomatología a este momento. Ahora, si su sistema inmune está muy bajo o está concomitante con alguna de estas otras enfermedades, pues sí, su cuadro va a ser mucho más florido. Todo paciente con toxoplasmosis, ustedes obligatorios solicitar VIH, tuberculosis y todo el aspecto TORCH. Pues si tiene toxo, pues ya sabemos que la toxa no va a estar presente, pero el resto de enfermedades sí es importante que las busquen o las soliciten para ver que no estén de manera concomitante, debido pues que la sintomatología o las repercusiones visuales van a ser mucho peor. ¿Avanzamos? Y pues tenemos la que nos interesa más a nosotros, que es la toxoplasmosis ocular. Este tipo suele deberse a una infección congénita reactivada a menudo durante la adolescencia o en la tercera década de la vida. Pueden generar o desarrollarse retinitis necrosantes localizadas y una inflamación granulomatosa secundaria de la coroides que puede ocasionar dolor ocular, visión borrosa y a veces ceguera, dependiendo a dónde se encuentre la lesión a nivel de la retina. ¿Avanzamos? En sus manifestaciones oculares, el 20 al 60% de todas van a generar unas uveitis, ya estas pueden ser anteriores, posteriores o intermedias, usualmente van a ser posteriores. Y puede haber una reactivación de estas cicatrices que contienen quistes previamente inactivos y que es la norma en pacientes inmunocompetentes, aunque en pequeña minoría se debe a una nueva infección. Es decir, puede que tengan una reactivación o una infección nueva. O sea, pueden tener estos dos tipos de mecanismos a nivel del ojo. ¿Avanzamos? Aquí les traigo los síntomas y signos y las imágenes características. Los comienzos pueden ser agudos o de manera subaguda. El paciente puede empezar a discriminar que hay una escotoma o disminución de la visión o lo pueden clasificar como una visión borrosa y puede generar fotofobia en uno de los ojos. Puede haber una uveitis anterior, esta puede ser de manera granulomatosa y puede o no haber elevación de la pío. Y es típica la presencia de un foco inflamatorio aislado, blanco y desflecado la retina o una retinocoroiditis asociada a una cicatriz pigmentada. Entonces, por ejemplo, acá pueden observar ya estas cicatrices y estas lesiones satélites. Entonces, ya esta ya con su borde, su necrosis, todo aquí alrededor y esta es la lesión satélite. Entonces, de una lesión se pueden generar más, 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 más y pueden generar mayores complicaciones. ¿Avanzamos? Aquí hay otras manifestaciones que son los focos de novo. Estos no son asociados a una cicatriz antigua y las lesiones son múltiples. Se observan a menudo en aquellos pacientes con algún grado de inmunosupresión. Y puede haber vitritis. Este es muy común en la fase aguda, que es el famoso signo o faro de niebla. Cuando ustedes tratan de ver el fondo de ojo, pues no van a alcanzar a ver todo o a su magnitud por la misma vitritis. Y solo van a ver como la mancha blanca ahí en el fondo, la cual se asocia como un signo o faro de niebla. Ya si se aclara, pues ya pueden empezar a observar todas las manifestaciones, ya las necrosis, ya los focos activos. Puede haber o no vasculitis, puede ser arterial, aunque más a menudo es venosa. Y puede haber un edema de papila, lo cual es muy frecuente. ¿Apensamos? Aquí les traigo unas imágenes de en diferentes estadios. Por ejemplo, en este, si pueden observar el vitrio, ¿cómo lo observa o cómo se ve? Muy turbio, ¿no? Entonces, en esta etapa puede ser una etapa aguda o una etapa precoz, donde no podemos observar a ciencia cierta. Podríamos tener una alta sospecha de una toxoplasmosis. Mientras que en este otro cuadro, pues sí podemos observar ya lesiones un poco más evidentes, más notorias, donde podemos observar aquí ya las lesiones, las lesiones satélites en este ojo. Y en este es el famoso signo de faro de nieve. ¿Avanzamos? La pérdida de la visión puede llegar a ser hasta un 25%, teniendo lesiones inflamatorias maculares y un edema macular. Si hay afectación del nervio óptico, pueden haber oclusiones vasculares. Puede generar un DR ceroso, reumatógeno traccional o mixto. Y una neovascularización coroidea secundaria tardía. ¿Avanzamos? ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Realmente el diagnóstico es clínico, pero nos podemos apoyar de todas estas pruebas. Como pruebas serológicas, si tenemos afectación del sistema nervioso central, podemos solicitar una tomografía o una resonancia magnética para ver si hay estas calcificaciones a nivel del sistema nervioso central. Podemos solicitar una función lumbar para ver si hay afectaciones. Y podemos realizar algún tipo o grado de biopsias. Y podemos solicitar PCR en sangre de cualquiera de todos estos fluidos, líquidos cefalorraquidio, tejido amniótico, para ver si está presente o no este tipo. Avanzamos, ahorita vamos a ver la sensibilidad y el análisis muestra que hay de un 16% a un 67%, lo cual se hace efectivo, sí, pero se hace muy invasivo, teniendo en cuenta que la parte clínica nos da la mayoría de información. Y obviamente pruebas de imágenes. El OCT macular puede mostrar cualquier grado de edema macular, si es que la vitreitis no los permite. Si no, pues no tiene caso solicitar un OCT, pues si no se va a observar bien. Comenzamos. Y acá, esta tabla, si tómalo una foto o algo por el estilo, sí es muy importante para poder hacer un diagnóstico diferencial, si es toxoplasmosis en una etapa activa o no. Porque muchas veces podemos observar las lesiones por un hallazgo incidental, pero puede que el paciente no esté activo. Entonces, a través de esta serología y obviamente su interpretación, podemos decir, ah, ok, este paciente es activo, está inactivo o es dudoso, ¿verdad? Entonces, mejor solicitar estudios y ya tener el respaldo legal de por qué voy a dar este tratamiento y explicarle al paciente del por qué el tratamiento o no. ¿Cuándo sí se lo voy a dar o cuándo no se lo voy a dar? No voy a hacer mucho hincapié, pero sí, pues para que lo lleven a casa, ¿no? Obviamente negativo, negativo, pues no datos de infección. Negativo y dudoso, solicitar nuevamente. O una posible falso positivo para IgM. Negativo positivo, posible infección aguda o resultado falso positivo. Dudoso y negativo, ya es crónica, indeterminado. Dudoso y dudoso, pues ahí queda dudoso. Dudoso y positivo, una posible infección aguda. Estos, pues, son los que más tenemos que tener en cuenta nosotros al momento del tratamiento, saber si está en una fase activa o aguda. Y positivo y negativo, la infección puede haber sido mayor o igual a seis meses. Entonces, positivo y dudoso, probablemente mayor un año. Y positivo y positivo. Ahora, muy importante, si se fijan en este cuadro, solo dice positivo y negativo. Pero hay unas serologías que les pueden decir la cantidad de estos. Eso es muy importante. Si tienen la oportunidad de este tipo de serologías donde es cuantitativo y no cualitativo, es mucho mejor porque en algunos estudios dicen que si el IgG está muy elevado y ustedes observan lesiones con sospecha de actividad, aunque el IgM esté negativo, hay que dar tratamiento. ¿Avanzamos? Aquí está el tratamiento de la toxoplasmosis ocular. No existe un tratamiento específico. Estos son los que mayor predisposición o mayor efectividad se han encontrado. Diferentes escuelas y literaturas van a mencionar de manera diferente. Pero, principal, la pirimetamida. Vamos a dar 100 miligramos como primer día, dosis de carga, y luego lo vamos a bajar a 25, a 50, una tableta bioral diaria. Y en niños, pues sí, hay que modificarlo. Igual, junto con la pirimetamida, hay que agregar la sulfadiazina porque hacen un efecto como de sinergia. Y también hacemos una dosis de carga de 2 a 4 gramos el primer día y luego lo disminuimos a 500 miligramos. Tenemos el ácido folínico, muy importante, que sea folínico y no fólico. Realmente es muy raro que lo encontremos, al menos las veces que me ha tocado aquí. No lo han encontrado, ni en Guate, ni en Honduras, pero este en teoría sería el ideal, que es la leucoborina. ¿Por qué generamos esto? Porque estos dos van a hacer una depresión o van a disminuir el ácido folínico y puede generar algún grado de anemia. Entonces, por eso lo colocamos. Y la prenisolona, esta es una parte muy importante. Hay que agregarla, sí, porque es un cuadro inflamatorio, al fin y al cabo, también en conjunto con lo del parásito. Pero si lo iniciamos de manera inicial, valga la redundancia, conjunto con todo lo demás, puede generarnos una reacción como el PORN y generar un cuadro muy inflamatorio. Entonces, muchas veces iniciamos este tratamiento y hasta 48 horas después iniciamos la prenisolona. ¿Y cómo vamos a ir ajustando? Dependiendo de la respuesta clínica. Algunos autores inician los corticosteroides solo de 24 a 48 horas después del tratamiento inicial. Y la CDC menciona que el tratamiento no debe ser menor a cuatro semanas para tratar de erradicar todo el parásito. ¿Avanzamos? Hay tratamientos de segunda línea. Hay algunas escuelas donde hacen un tipo de mezcla y utilizan varios antibióticos como cuáles. La citromicina, se ha visto que dosis de 250 a 500 miligramos van a reducir las tasas de reactivaciones o de residivas en la retinocoroiditis. La clindamicina puede ser también otro antibiótico utilizado y en una dosis de 300 miligramos cuatro veces al día. Aquí solo teniendo en cuenta sus efectos secundarios de la colitis pseudomembranosa. Y además de esto, en la primera línea de antibióticos tenemos el trimetropin sulfa. Pero si tienen alergias a la sulfa o algo, pueden utilizar la citro o la clindamicina. Algunas escuelas utilizan dos antibióticos de manera inicial. La trimetropin sulfa con la clindamicina o trimetropin sulfa con la citromicina. Teniendo en cuenta que son medicamentos que pueden generar muchos problemas gastrointestinales, siempre suplementarlos con un inhibidor de bombas también. Y obviamente, como vamos a tener un cuadro de uveitis, vamos a acompañarlo con corticosteroides tópicos y midriáticos. ¿Avanzamos? No obstante, recordando que les había mencionado que el toxoplasmosis solamente hay que tratarlo en aquellos pacientes que tengan datos de actividad. Pero en recién nacidos, mujeres embarazadas y pacientes inmunocomprometidos, sí o sí tenemos que dar este tratamiento. Porque no sabemos en qué momento se nos puede desencadenar. Recordando que todos estos son casos atípicos. ¿Avanzamos? Hay avances en el tratamiento. Se está buscando este tratamiento. Hasta el momento no está libre para el público, pero es el único medicamento que va a eliminar tanto el taquizoito, bradizoito y el enquistado. Además de la toxoplasmosis, en teoría, o a nivel molecular, funciona también para malaria. Todavía no está aprobado, pero esto es como quien dice las próximas cosas que tendrían a salir. ¿Avanzamos? Y el tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo vamos a realizar algún procedimiento? Únicamente para procesos de complicaciones. Y podríamos utilizar láser. Ahí está un poco debatido, ¿no? Porque al momento de ustedes colocar láser en la retina y generar una, dos, tres líneas alrededor de estas lesiones, ustedes no saben hasta qué punto este parásito puede estar disperso en la retina. Y cada vez que ustedes están disparando, pueden hacer una diseminación y generar más bien más sembradillos. Algunas escuelas dicen que sí, dar láser alrededor de todas estas lesiones, en especial si van a hacer algún tipo de procedimiento. Otras dicen, pues no, mejor dar tratamiento médico y hacer el tipo de procedimiento. Y la vitrectomía únicamente para complicaciones, que son desprendimientos de retina o membranas epimaculares. Hay otros estudios donde habla acerca del uso intravitrio, como la clindamicina en conjunto con la dexametasona, que pueden ser tan eficaz como la terapia triple en la infección reactivada. Es decir, aquellos pacientes que son reacios a tratamiento, ya les dejaron clinda tomada, acitro tomado, trimetropin, y todavía no genera algún efecto benéfico, pues podríamos cambiar o hacer este traslape a los intravitrios. Como observación, pues iban a requerir alrededor de dos a tres inyecciones para tener algún grado de mejoría, con un intervalo alrededor de 15 días. ¿Avanzamos? Aquí les traigo las imágenes. Aquí pueden observar, es el mismo paciente, simplemente uno pretratamiento, la fase activa, podemos ver aquí, pues una lesión con bordes no definidos, simplemente vamos a encontrar todo este foco amarillento. Y pues se podría pensar o decir que podría haber una ligera vitreitis aquí alrededor, en toda esta zona alrededor. Y ya posterior al tratamiento podemos observar ya las lesiones, ya más típicas, el borde ya delimitado, la zona necrótica, donde pues ya posterior al tratamiento. Y se ve todo mucho más claro, o sea, la vitreitis ha resuelto. ¿Avanzamos? Aquí están todos los medicamentos, también no voy a hacer énfasis, pero aquí vienen todos los tratamientos en conjunto con los efectos adversos, ya sea que pueden tener algún grado de toxicidad, anemia, mielosupresión, entre otras cosas. Entonces, para recordar, la sulfadiazina, la pirimetamina, clindamicina, acitromicina, trimetropinsulfa, son básicamente como los que más utilizamos, pero hay de segunda línea también, como la atovacuona y la espirimicina. ¿Estamos? Acá está el diagnóstico diferencial. Realmente el toxoplasmosis, en algunos casos, pues lo podemos ir teniendo como en duda si no tenemos todo el cuadro florido o si lo encontramos en la etapa aguda. Es decir, cuando vemos la pura vitreitis, pues está como muy complejo decir, ah, es toxoplasmosis y estar completamente seguro. Lo mejor, y mi consejo es, trátenlo como una toxoplasmosis. ¿Por qué? Por números y epidemiología. Si es la más común, parece, tiene cola, orejas, y salta como conejo, es conejo. Igual, trátenlo. Si no es así, pues podemos hacer los cuadros o diagnósticos diferenciales. Pueden ser infecciosos o no infecciosos y en algún grado hasta neoplásicos. ¿Avanzamos? Acá, en aquellos pacientes que tienen la infortunio de poder tener algún grado de coinfección, siempre tener en cuenta de que puede haber dos cosas, tres o más. VIH con toxoplasmosis. Si vemos toxoplasmosis, siempre solicitar VIH, tuberculosis y otras cosas. Pero si tenemos VIH y toxoplasmosis, va a haber más alteraciones en el nivel del sistema nervioso central y dar tratamiento sí, sí, sí o sí, con trimetropin sulfa por dos cosas. Una, estamos tratando la toxoplasmosis y le damos cierto grado de prevención de neumocitis girobenes, ¿no? Toxocariasis y toxoplasmosis. Aquel infortunio tienen gatos y perros en la casa y los dos les dejaron sus regalitos, ¿no? Los tratamientos son diferentes, pero pueden llegar a confundirse también al momento de la exploración en el fondo de ojo. Lepra y toxoplasmosis, pues ya no es tan común, pero en lugares donde todavía existe lepra, puede coexistir. Y la malaria y toxoplasmosis. Para que lo sepan, en Guatemala todavía siguen habiendo casos de malaria. Y factores de riesgo, obviamente, edad avanzada y inmunosupresión. ¿Avanzamos? Como prevención, lávense las manos. Sencillo como eso, antes y después. Y obviamente si van a estar manipulando carne cruda o colóquense guantes. Hagan una buena cocción de sus carnes. Si tienen duda y eso, bien cocido. Quemen esa carne, ¿va? Para evitar que vaya a quedar algún resto ahí. Y pacientes embarazadas, evitar estar en contacto con los gatitos. Y si no se puede, ayúdenles, ¿no? El esposo ahí que no limpie la litera del gatito. Utilizar guantes para hacer esto. Y de preferencia, pues que no lo haga ella. Y en pacientes con VIH, tratamiento sí o sí con quimio profilaxis hasta que el conteo de CD4 sea mayor a 200. Si vemos 100 para abajo, dar tratamiento sí o sí. Obviamente nos tenemos que apoyar del infectólogo, pues para que nos asesore un poco más. Recordando que estos pacientes, pues tienen politratamiento, polifarmacia, y pueden interactuar uno con otro, ¿no? Pero la primera línea en estos casos, trimetropin sulfa, una tabletita al día, ¿no? Y las alternativas, si son alérgicos a las sulfas y eso, puede ser acitromicina o puede utilizarse Dapsona también, siempre acompañada con la pirimetamina. Una vez a la semana. Y la leucoborina, 25 miligramos una vez a la semana. Y la quimio profilaxis va a ser durante todo el tratamiento hasta que el subconteo endotelial sea mayor a 200. Obviamente eso se va a mejorar con su targa, ¿no? Con su tratamiento para, ¿cómo se llama? El VIH. ¿Avanzamos? Prevención nuevamente. Cocciones elevadas, arriba de 73 grados. Hacenla, quémenla, no importa que sea un guayú. Y hervirlo, no solo es hervir y apagar. Si tienen que tomar agua que no saben de dónde, tiene que ser alrededor de 10 minutos. Si es solamente el punto de ebullición y la apagan, pues puede todavía vivir el parásito ahí adentro. Obviamente evitar estos cortes, si estamos pensando en toxoplasmosis, para no infectarnos. ¿Avanzamos? Aquí un poco más de consejos de qué hacer o qué no hacer. Tomar agua que haya sido hervido 10 minutos. No comer carnes mal cocidas. No ingerir leche o productos no pasteurizados. Aquellos que comen algún grado de huevos o algo por el estilo, y no están pasteurizados, ¿verdad? Frutas o vegetales. Los que comen bastante frutas y verduras. Hacer un correcto aseo. Y las embarazadas, evitar a los gatitos en general, evitar estar en las areneras, no alimentos mal cocidos, usar guantes para actividades en la jardinería también, y asistir a sus controles prenatales para su chequeo, si hay o no toxoplasmosis. Y las mascotas, mantener los animales domésticos en casa, un buen aseo, desparasitándolos frecuentemente, sus chequeos con su veterinario, y alimentos procesados y agua tratada. No es lo que comemos, le damos al gatito o al perro, sino que es su comida. Y cambiar la arenera diariamente, ¿no? Con guantes y lavado de manos correcto antes y después. Avanzamos. Y pasamos ahora a la toxocariasis. No es tan común como el toxoplasmosis, pero también está presente. Dos al cinco por ciento. Se ha visto que se incrementa este porcentaje en las áreas rurales, y en las urbanas, pues disminuye. Les es una causa también importante de uveitis posterior. Hay una literatura que lo menciona como la quinta causa de uveitis. Y la número uno, pues, es toxoplasmosis. Pueden existir de dos tipos, la toxocara canis, y puede haber una toxocara cati. O sea, el gatito otra vez ahí está. Y en los humanos se puede infestar por ingestión directa o por contaminación al suelo, alimentos contaminados, con huevos expulsados de las heces caninas o del gato. Puede haber afectación no solamente a nivel ocular, sino también de hígado, pulmones, piel, encéfalo y ojos. Avanzamos un poco. Acá está el ciclo también, donde pueden observar que tanto el perrito como el gato, el malo de la película, está otra vez presente, pero también tenemos animales que pueden ser otros reservorios, como el pato, los conejos, y otros. En alguna literatura que menciona que los cachorros pueden llegar a tener mayor cantidad de larvas o de parásitos, por ende, pues tener mayor precaución a aquellas casas donde hay cachorros y obviamente tener desparasitados a estos animalitos. El ciclo viene siendo a través de su alimentación, a través de las heces, se van a llegar a depositar en el suelo y pueden vivir alrededor de 8 a 12 meses en un suelo húmedo y obviamente que no se limpie y posterior, alguien puede ir caminando ahí descalzo y se puede infectar y generar una lesión cutánea y o tocarlo, llevárselo a mano, luego posterior a boca y ahí va el ciclo, ¿no? Y se puede llegar a nivel gastrointestinal y de ahí se puede diseminar. Avanzamos. La infección ocular puede diseminarse por diferentes maneras, diseminación linfática o hematógena durante una infección sistémica inicial, una reinfección y una reactivación tardía de una larva enquistada en tejidos periféricos. Tal vez estaba en hígado, estaba en pulmones o algo por el estilo, se inmunosupremió por X o Y motivo y pum, migró. Y la larva entra al ojo a través de la vía de coroides, arterias retinianas y ciliares y puede exhibir movimientos migratorios en el ojo moviéndose a través de la coroides y la retina ocasionando una respuesta inflamatoria. El paciente va a manifestar como que siente prurito, comezón o que algo incluso se puede llegar a mover. Avanzamos. Y el daño pues se da en estas estructuras por daño directo por alteración mecánica causado por la migración del parásito. Básicamente el parásito va moviéndose y va destruyendo todo a través de su camino. Y un daño tóxico por los productos secretados a través de esto. El parásito va comiendo y va generando también sus desechos y todo eso va generando un cuadro inflamatorio. Y de manera indirecta dependiendo del grado de la respuesta inflamatorio inducido por la misma toxoplasma toxocariasis canis. ¿Avanzamos? Es frecuente la infestación asintomática es decir si el paciente si genera síntomas puede haber una toxocariasis visceral que también es llamada larva migratoria visceral. No sé si alguno de ustedes lo ha visto. En algunos países le dicen la culebría lo pueden observar en las manos en brazos y todo. Es muy común en niños que están en jardinería o en el en el en el kinder y eso y juegan con tierra y les van a ver sus manos porque no se las lavan correctamente. Por ende como son niños y pues no se lavan bien sus manos las manifestaciones o le da más común va a ser de 2 a 7 años pero puede ser de 6 a 8 y el promedio es 6-8 y la toxocariasis oculta se asocia a leves síntomas sistémicos y la toxocariasis ocular o larva migratoria ocular es pues la manifestación que vamos a ir buscando que puede estar tanto en segmento anterior como posterior. ¿Avanzamos? Estas pues van a ser ya los cuadros ya más agudos puede haber una endoftalmitis crónica que no le encontremos un dato así de por qué se va a presentar clásicamente con leucocoria estrabismo mosca volante y pérdida de visión unilateral muy importante para tener un diagnóstico diferencial ¿alguien recuerda a dónde vimos esto? Leucocoria estrabismo pérdida de visión COATS puede ser COATS ¿no? pero recuerden a todo el espectro de leucocoria abarca un montón de enfermedades ¿no? y puede encontrar su vitis anterior vitritis corioretinitis papilitis y un granuloma de fondo de ojo y un exudado denso blanco grisáceo también similar al de nieve de una parsplanitis puede afectar a la retina periférica y la parsplan avanzamos creo que ahí vienen unas imágenes bueno todavía no atrás bueno ya avanzamos a las imágenes aquí pueden encontrar el granuloma posterior y un granuloma periférico diferencia las ubicaciones donde se van a encontrar y pues pueden observar este pues está justo en máculas y va a tener un déficit visual muy importante a diferencia de este periférico si observan esta imagen versus una de toxoplasmosis que anteriormente la vimos en la etapa de vitritis ustedes podrían hacer un diagnóstico así así es cierto no por eso son cuadros diferenciales obviamente por epidemiología y por frecuencia lo más común va a ser el toxoplasma pero podría llegar a ser un toxo cara avanzamos complicaciones en aquellos casos que hay un DR puede ser traccional y puede ser un DR completo no puede haber hipotonía y puede llegar incluso a un grado de tisis y este no se le da un tratamiento o manejo adecuado avanzamos y pruebas complementarias en sí si es cutáneo pues obviamente el diagnóstico es clínico pero si es a nivel ocular pues todavía no datamos qué es si nos podemos ayudar de este tipo de estudios como cuál un hemograma completo para ver algún grado de osinofilia podemos solicitar pues también específicamente el IGE que podemos ver lo que está elevado pues porque va a haber un cuadro como que fuera alérgico y o parasitario y la serología en los anticuerpos contra toxocaracanis en la mitad de los casos oculares van a ser positivos y en población norteamericana el 14% lo va a llegar a tener presente podemos realizar también paracentesis del humor acuoso o vitrio para buscar osinofilia o los anticuerpos y el PCR es una forma pues muy invasiva pero pues ya es más específica avanzamos acá tenemos la larva visceral no sé si lo habían visto alguna vez en su vida pues lo van a encontrar y pues tienen la forma de cómo va el trayecto de la larva entonces si vemos esto podría llegar o no tener el paciente entonces si el paciente acude con problemas visuales y nos refiere que anteriormente o en el momento tiene un cuadro así pues ya casi confirmatorio y a veces puede realizarse biopsias de un grándulo macutáneo o de otros sitios en busca de larvas si lo quieren todavía adaptar más sus pacientes avanzamos y así es como encontraríamos a los pacientes podemos observar acá la lesión inicial y podemos encontrar una membrana o una banda que va y llega hasta el nervio óptico y a quien podemos encontrar en el ultrasonido la típica lesión ahorita les vamos a decir cuál es la triada de ultrasonido también por si algún día se las pregunta la doctora avanzamos acá está la triada de datos es una masa sólida que es la que podemos encontrar acá periférica de alta reflectibilidad con bandas vitrias en este no se no se ve tan florido pero en la anterior sí donde ven la banda vitria y puede haber o no desprendimiento de retiña traccional entonces esa es la triada por ultrasonido avanzamos podemos solicitar OCT no es un estudio de gabinete pero sí para ver que el cuadro de inflamación de el edema para dar un tratamiento y darle un seguimiento si las membranas han desaparecido posterior al tratamiento ya sea médico y o quirúrgico avanzamos diagnóstico diferencial de los más temidos COATS y ROP porque edades avanzamos tratamiento lo principal es la prevención pero podemos utilizar corticoides tópicos perioculares sistémicos según el grado de inflamación y según veamos como el paciente va evolucionando y lo importante los antihelmíticos que es el albendazol y el mebendazol podemos utilizar cualquiera de los dos el albendazol 400 miligramos bioral dos veces al día durante cinco días o 100 a 200 miligramos de mebendazol dos veces al día igual por cinco días y ese sería el tratamiento médico y el quirúrgico la vitrectomía únicamente para todas las complicaciones ¿no? las membranas los DRs grados traccionales que obviamente no hayan cedido con el tratamiento médico obviamente si hay una membrana aunque ustedes le den todo el albendazol del mundo pues no se va a deshacer ¿avancemos? y se ha descrito la aplicación de criocoagulación en casos de granuloma periférico y aplicación de fotocoagulación directa con resultados inciertos en algunos estudios decía que sí si era eficaz realizar esto y otros decían que no más bien complicaba el cuadro y podría generar más bien DRs o efectos secundarios por el uso de la crío y o el ácer ¿avancemos? sí es más cuando dejan ustedes tratamiento sí o sí tiene que ir algún grado de medicamento antiinflamatorio porque en el momento de que este parásito muere genera un grado de inflamación por eso dejamos el antihelmíntico y también algún grado desinflamatorio ya sea una prednisolona o incluso algún grado daínea el pronóstico va a depender si hay algún grado de ambliopía recordando que son pacientes pediátricos y la donde se ubicó la lesión si fue en mácula o si fue periférico y si generó algún grado de desprendimiento o no ¿avancemos? creo que ya era el último y pues mi guardito ¿dudas? ¿preguntas? hola la toxocara fíjate que realmente hay muchos estudios de por qué se va a la mácula directamente y todo y si hay una predisposición específicamente por qué y si sea la luz no te sabría decir unos hablan de por qué es una zona con menor irrigación y entonces se encuentra más tranquilo el parásito otros hablan de la luz ¿cuál de las dos será? no se no se y pues acá siempre pues tener en cuenta que hay que individualizar los casos idealmente pues sí embarazadas que estén activos recién nacidos inmunodeprimidos pero si son pacientes que ustedes probablemente nunca más van a volver a ver se les van a perder yo sí pecaría de abuso y daría tratamiento ¿no? yo pues de manera profiláctica y o si está en un lugar muy concurrido donde hay altas tasas de prevalencia o incidencia pues no está de más ¿ok? y ¿saben? un dato curioso que me preguntó el doctor Rudy una vez paciente pediátrico ocho años llegó con un nistagmo y pues se supone que el nistagmo fue adquirido que está raro esto le hacemos su fondo de ojo y pues ahí tenía todo así florido aquel poco de lesiones por toxoplasmosis y de manera de el paciente tratando de tener una visión extrafobial generaba este cierto movimiento entonces por si algún día les llega pues puede que sospechen eso en pacientes con nistagmo adquirido podría ser eso obviamente en un lugar donde sea muy endémico pues sur de México Honduras Guatemala Colombia algunos países antianos que lo Gracias. 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 y yo he lanzado como el mismo video porque me dice, ah, señor, era exageradamente, y para mí, le quitamos una plaga encima de la vecina, ¿sabes? Yo creo que es mi problema, entonces, a mí yo le doy nada, se la voy a dar, porque creo que si yo no me hizo un ser, pero la vecina pasativa, la vecina, 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 yo lo voy a dar de manera más profilética por los microfonos que creo alcanzar a la vecina. Pero, una vez que le dicen que si tú la edad de la vecina ya no crees, estas son teorías que tienen, la verdad es que el 95% de los pacientes son grosos, traccionan muy bien en tratamiento psicoático, obviamente no van a ganar un resultado a los 5 días, no van a ganar nada, otros accionan muy rápido, otros no van a ganar que, pero en su medio lector, accionan muy, muy bien en tratamiento. Recuerda que si ya vieron la clase, ¿no? Ya no se va a dar la manera de niebla, como, ustedes ahí tienen todos los datos para cualquier vista, y por su posterior, o para uno de ellos. Sí, les hablaba de la parte cuantitativa y cualitativa. En niños, los niños reaccionan muy poco los esteroles, entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que pasa. De uniris anterior. Si usted le deja, no sé, el 30 a 4, no les, no les, no les reacciona a mí, es la que sea más agradecido con los niños. No, 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 no. Es el trabajo más limpio de nada. Entonces, hay que dejar el tipo de cuantitativa que llega a subir, pero, en general, todos los pacientes reaccionan muy bien. Dicen, apoyen ustedes del infectólogo, mejor, ¿no? Ellos son un mejor cuadro generalizado. Pero, lo ocular, no les tengan miedo a la viticomía también. Si por algo no les está resolviendo, no les resuelve la iglesia, el cáncer en el infectio, éstalo el infectomiento, pasa, porque no les será nada. A nada. Pero, la verdad, no viene el infecto del comisión. Ni el tratamiento, el comienzo, el comienzo, el comienzo, que están en, cualifica el tratamiento a algunos contirióticos, que están en el cáncer o antirióticos. Y, si no les acuerdan, ya hay que encargarlo a los comienzos. ¿Quién pregunta es duro? Yo creo que lo que mencionaba es que, ¿se lo va a acordar o no? Muy buena pregunta. No hay distancia. ¿Quién me parece muy sencillo? Yo soy de revista. Yo soy de la viticomía. ¿Qué tipo de viticomía va a dormir, no? ¿Qué tipo de viticomía va a dedicar? ¿Qué tanto tiempo ha pasado el cuadro activo? ¿Tiene cuadros de resistencia o no tiene cuadros de resistencia? ¿Unico cuadro que hace muchos años? Si le van a hacer estudios, ¿cómo sale el EGF? O sea, yo creo que debería dar un cuartar los metidos. Tirar también un poco profiláctico o no darlo, ¿no? ¿Qué tanto de los valores están prácticamente en cero? O que están elevados. Y yo sí le daría, ¿no? Pero la verdad es que yo he hecho los dirigentes de Cacarata, un cuadro muy antiguo de Toxbury. Lo pasa absolutamente nadie. ¿Tenemos que no se hagan a estar ya listo? Ya se hagan, ya se hagan. Ya se hagan, ya se hagan todos los barrios también porque se hagan a estar ya listo. ¿Puedo hacer preguntas? ¿Puedo hacer preguntas? Pues ya todos sabemos vamos a tratar. algo que les va a funcionar mucho porque a la hora que les llega un paciente me andan buscando de varias enfermedades yo también los traigo sobre todo las dos pero yo sí tengo también las hay enfermedades tres, seis, una vez cada año dos, cada año no pueden ser fatal no pueden ser como en Guatemala porque porque tienen muy caro con duras con duras con duras ustedes ustedes los demás les recomiendo esto les dejo su esteroide como biográfico y si no pues un aire si trae la presión alta pues lo que dijo Víctor el hipotensor si trae un cuadro activo lo hice en lo anterior dejarse complementar todo eso pero yo si dejo esteroide si se los dejo les va muy bien de hecho tengo casos que con puros esteroide esteroide la evolución alta mucho pero pero ¿por qué no? así está para los quince días tú ves que la fecha no se subió no se ha subido ya tiene una semana y todo está súper bien o sea está estable la presión está en un seguimiento quince días después de todo eso para ver un cambio porque si lo ves a diario te va a ver igual no se ha subido bien de vuelta porque no se ve nada diferente si no tienes un cambio de un mínimo una semana un día o sea igual que se te va a resolver completamente bien Gracias.